¡Primera! Entonces vivo solo, por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nota que ha descalto y un bailar de chancarera Un bailar de chancarera, bajo este cielo estrellado Donde conmulgan los bombos con el viento y el sachayo Al dormir va acá la noche, sobre la espuma del río En la sala de unos chocos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado